qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido del puebla versus el monterrey partido por la liga mx siendo un partido muy importante para ambos equipos el equipo de el puebla ha tenido buenos equipos en este gran torneo por otro lado tenemos al monterrey un equipo que dejó mucho en la list cut en un partido donde quedaron eliminado ante un difícil rival vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrá ante el pumas un equipo de el pumas que ha tenido buenos jugadores en lo que se espera que este partido sea muy difícil para el monterrey el equipo de el monterrey también tiene buenos jugadores este partido se jugará a la hora 7 de la noche hora de méxico bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tu dn canal 7 y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscríbanse activa la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo